La montanza cultural por el cambio significa que en cada municipio del departamento de Nariño vamos a llegar, como ya lo estamos haciendo en esta ocasión, para decirle al departamento y en especial hoy a Pasto, desde todas las latitudes de este municipio que recibe a todos los nariñenses, decirles que hay una propuesta de cambio y este día vamos a mostrar un ambiente cultural que expresa lo que somos los nariñenses, pero sobre todo lo más importante es que queremos decirle a la ciudadanía cuáles son nuestras principales apuestas por el departamento de Nariño y vamos a estar acompañados de todos los parlamentarios del Pacto Histórico, la dirigencia de los movimientos sociales y políticos y por supuesto también nos van a acompañar la dirigencia política del Pacto Histórico a nivel nacional. Los invitamos a esta juntanza cultural por el cambio en el departamento de Nariño este primero de septiembre en la Plaza de Nariño. Sí, habrán sorpresas musicales, pero un invitado especial que viene a título de amistad que es herencia de Timbiquí.